¿Qué es la promoción de los alimentos de Madrid? Un centro de riqueza para la ciudad y este es un ejemplo muy claro de la España moderna o del Madrid moderno que tanto nos gusta. Si funciona esta iniciativa dentro de cuatro meses hablaremos con el mercado de San Miguel y si nos da tan bien intentaremos que este carrito sea permanente. La industria alimentaria de Madrid es la segunda industria más importante de la región y tenemos unas 21.000 empresas. En términos de empleo es la séptima. Tenemos una alimentación la que se produce desde el principio hasta el final en Madrid muy de gourmet, de vinos muy buenos, de aceites de altísima calidad. Quesos, hemos tenido últimamente el primer premio al mejor queso dado por el ministerio a un queso de Colmenar. Es decir, es una alimentación muy de gourmet. Luego también hay por supuesto la agroalimentaria más general y ya digo es la segunda industria de la región. Gracias por ver el video.